Un gusto poder entrevistarla, señorita Meili, como representante de la empresa WM. ¿Nos podría contar más sobre esa empresa y a qué rubro va dirigido? Claro, primero que nada somos BWM, BWM Construcciones, SAC y S&B Construcciones. Pasamos por tres empresas antes de eso. Somos una empresa de drywall, de construcción, acabados y pintura. Durante la época de crisis económica, ¿cómo cambia la disposición de los clientes? ¿Y qué contratar sus servicios o qué hace cada persona? En crisis económica, como cualquier otro rubro, siempre nos bajan las demandas. Entonces tenemos que acomodar nuestros precios para que las personas que nos quieran contratarnos, contratamos nosotros, pero sin afectar nuestro tema de calidad, ¿no? En los meses de mayor actividad, ¿cómo maneja el aumento de la demanda? ¿Contrata más personal o solo sube los precios? Depende. Si no nos damos abasto con la cantidad de demanda que hay, tenemos que contratar, tenemos que subir los precios. En cambio, si son demasiados y no podemos serlo, tenemos que subir los precios para que no nos contraten más. En otro caso, tendríamos que subir los trabajadores, que normalmente pasamos de 10 a 20. Entonces son dos temas ahí, ¿no? ¿Cómo ha afectado la introducción de nuevas herramientas o métodos a su capacidad para aceptar más proyectos? Los dos métodos no han sido mucho. Tenemos trabajadores que han estado años en el rubro y tienen experiencia, pueden hacer el trabajo más eficiente y mucho más rápido, pero en tema de eso y tecnología, creo que solamente adquirimos un carro para llevar los materiales y también tuvimos la nueva opción de los anteriores eléctricos, que solamente lo usamos si el contratista quiere y nos da su aporte financiero para poder usarlo. Si hay escasez, lo que hacemos es bajar nuestros precios, ¿no? Para que la gente nos contrate, pero sin el tema de calidad. Si 100% ofrecemos los precios que podamos para la calidad que sea buena sí o sí. ¿Cómo reaccionan sus clientes cuando un competidor cambia sus precios? ¿Esto les obliga a ajustar los suyos? Hay competidores que sí, cada presupuestación que se hace, ellos bajan o intentan bajar mucho más sus precios para que los contraten sí o sí, pero eso termina afectando su calidad porque a veces he visto que terminan combinando pintura con agua y eso da un mal acabado y la empresa termina queja y queja y queja con ellos. Entonces, sí, nosotros tenemos que mantener nuestros precios por más altos que sean, y vengan a la competencia para que nos contraten y sepan que somos un trabajo 100% de calidad, ¿no? ¿Ha notado si ofrecer garantías más largas o mejor servicio post-venta influye en la decisión de los clientes de elegir su empresa? Sí, tenemos de hecho dos cosas. Uno que es el monitoreo en vivo, que tenemos un arquitecto que siempre está viendo el trabajo que hacen los chicos, como algunas fallas en el acabado, algunos huecos que se les escapan, cosas así para poder reparar en el momento. Y también tenemos un contrato que es un crediticio, después que se terminan las obras. El dueño puede decirnos a nosotros si hay algún error, si hay algo, y lo conversamos para ver si el problema es nuestro, para poder arreglarlo o es problema del trabajo mismo, que es así, ¿no? ¿Has observado diferencias en cómo responder a sus servicios los diferentes niveles de ingresos? Sí, normalmente los niveles de ingresos son las constructoras. Las constructoras son muy altas, ellos hacen centros comerciales, hacen colegios, hacen departamentos, condominios y muchas otras cosas. Entonces ellos son nuestros principales clientes porque son los que nos buscan más. Pero también hemos tenido clientes como personas normales que quieren arreglar su departamento u otra cosa, pero se terminan yendo porque los precios son de calidad y son un poco muy altos para las personas normales. ¿Cómo decidís cuántos empleados mantener en planta y cuántos contratan temporalmente según la cantidad del trabajo? Depende del trabajo. Por ejemplo, si son los centros comerciales, se tienen que contratar sí o sí a 20 personas o más. Y tenemos que contratar que, aparte de los que confiamos, que son como 10, que tienen experiencia y años trabajando con nosotros, tenemos que contratar a más personas que normalmente son venezolanos o algún nuevo, alguien nuevo del rubro, ¿no? Terminan yendo un día al trabajo y después se van y nos termina afectando un poco eso. Cuando suben los precios de los materiales, ¿puede trasladarse ese aumento directamente a los clientes o tiene que absorber parte de los costos? Son dos temas. Si lo hacemos antes de la presupuestación, o sea, hacemos un presupuesto y vemos que los precios cambian, podemos cambiarlo en el presupuesto antes de empezar el trabajo. Sin embargo, si ya empezamos el trabajo y los precios cambian, normalmente sale de nuestro bolsillo, a menos que el dueño sea comprensible y si nos diga que si el trabajo está bien hecho, nos dé un poco más de financiación. Pero normalmente termina yendo todo desde nuestro bolsillo. ¿Cómo manejan los retrasos con los proveedores o problemas en la entrega de materiales? Normalmente no tenemos retrasos porque compramos en empresas como Sodima, Promar, entonces cualquier cosa que nos falta, nomás mandamos a un trabajador a quien lo compre y ya está. Gracias, señor. Muchas gracias por la entrevista y espero que se ha quedado un 20. Gracias.